¡Brrr! 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 ¡Como mi mamá! ¿Y qué? ¡Como los griegos! ¿Sabes que los griegos creían que los pelos eran las almas de tus ancestros? ¿En serio? ¡Sí! ¡Claro! ¡Como los griegos! ¡Brrr! ¡Los griegos! ¡Me estás diciendo! A ver, a ver, a ver, compañero. Esto es real, ¿eh? Esto es así. Déjame parar, déjame pensar. ¿Me estás diciendo que todo pedete de un griego en la época, toda flatulencia que salía de su agujero rectal, eran los almas? Sí, sí, oí que creían eso, pensaban eso. Que cuando se tiraban un pedo, lo que salía era el alma de un pariente. ¡Claro! ¡Como mi mamá! Eso sí que es unión familiar. ¡Eso es unión familiar! Lo demás son tonterías. ¿Y qué? Nada vez... Si de entrada lo descansé, dije, ¿qué dime estás contando? Pero... ¡Brrr! Lo fui pensando y... ¡Claro! ¡Como los griegos! ¡Brrr! ¿Y qué? Pero yo... Lo que aquí me deja no nadado, la verdad es que me dejas bastante de pasta de boniato, me dejas bastante frío, me dejas bastante extrañado. ¡Como mi mamá! ¡Es tu amor a los griegos! ¡Claro! ¡Como los griegos! ¡Claro! ¡Como los griegos! ¡Claro! ¡Como los griegos! ¡Cerveza! ¡Eh! ¡Vino! Y... Y pepino. Sí, y pepino. Esto es real, ¿eh? Por cierto, te tengo que contar algo, hermano. Mira, mira, mira. Esto te da gusto. No sé si tú recuerdas que hace unos años cuando compartíamos pueblo de mierda donde vivíamos. Y de mierda. Bueno, un pueblo, ese pueblo. El pueblo ese. No sé si recuerdas que yo siempre, bueno, hacíamos el programa y me acababa quedando en el ático. Arriba, ¿no? ¡Claro! ¡Como los griegos! Pero yo que te pedía entre medio, dame un griego. ¿Sabes en mi caso que hay siempre, no? No, no. Escucha. Hay griegos. Ahora tienes griegos, ya. ¡Claro! Oye, especialmente. Y espérate, hay más. Continúo con la tradición de mi mami, ¿no? Como mi mamá. Resulta que mi mami a mí de siempre me ha dicho que el pan es la gracia de Dios. El torrado. O sea, no se puede tirar pan. Esto es real, ¿eh? Esto es así. ¿Qué pasa? Llega Rubén a vivir a México, ¿de? ¿Y qué hace? A los dos meses compro pantorrado y me echo aceite. Como mi mamá. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Como los griegos! Muy bien. ¿Y te tiras más pedos o qué? Bueno, a ver. ¿Alguno he hecho? ¿Quién no se tira pedos? Piensa que somos seres cagantes. Tiene un ser que no sea cagante en este prometido. Claro. Estás tirando espíritus tuyos en tierra ajena. ¿Te das cuenta? De lo complejo que es todo. No es complejo. Va subiendo al aire y se impregna en el ecosistema. No pasa nada en la naturaleza. Todo se junta ahí, ¿no? Todo se junta ahí, ¿no? Todo se junta. Todo se desarrolla. Fin, 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 fin. ¿Y qué? Bueno, a lo que ídamos. Como los griegos continuamos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más decían esos griegos? Qué loquillos, ¿eh? Esos griegos. Qué locos, ¿no? Qué loquillos, ¿no? Todo gilipollez. No sé. Algo como muy friki. Dime algo tú. Es que no sé, tío. Algo. Ya está. Tal cual. Ya está, ¿no? Ya lo tenemos. ¿Plegamos por hoy o no? ¿Sí? Bueno, si quieres, sí. ¿Y qué? Como mi mamá.